He venido aquí recrudiando aquí a los otros, a los compañeros, a nosotros, y nos han tirado calcuchazos y bombas. Y también tenemos un compañero también que el motor se lo tienen detenido en el cuartel, ¿no? Oye, háganos la diligencia de eso, para ver si se lo entregan también. Nosotros estamos durmiendo aquí en la calle, porque no tengamos para donde irnos nosotros. No estamos cometiendo error ni estamos robando, nosotros estamos lo de nosotros, eso no es de ella. Y eso es de nosotros, porque el pueblo nos lo dieron a nosotros para vivir ahí. Y eso no es de ella, ella no tiene nada. Nosotros sí tenemos ahí, porque nos lo dieron para nosotros vivir, porque no tenemos donde irnos. Nos mataron una perra de dos tiros, me quemaron los perritos ahí abajo también, quemaron. La policía y ellos, la gallina y todo, una perra paría, le dieron dos tiros y la mataron. Esto es un abuso, la gallina y la gallina, caballos, van a hacer eso. Ayer también salió la policía diciendo que ellos nos van a dar muletas. Eso significa como que van a salir aquí a partir de los papas. Y nosotros responsabilizamos al general de la Cruz Martínez, porque él recibió dinero y se sabe todo. Y a Juan de Dios también está recibiendo dinero contra esto. Que en vez de ser Juan de Dios, Juan del Diablo. Es lo que está cometiendo un error, Juan de Dios, Juan del Diablo, como lo llamamos. Porque él se detiene el corazón del Diablo. Vamos allá. Cuéntale. Vamos a ver, Santos, con relación a estos documentos que usted tiene acá. Muy buenas tardes, pueblo de San Francisco de Macorí, a ti, Galvez. Nosotros tenemos aquí, ella siempre reclamaba la 719. Nosotros tenemos aquí el mapa central de la 719, que es la parcela que tiene todo lo colindante. Nosotros estamos aquí debajo, la 727. Mírala, la 727, que es el mismo creo que yo siempre he presentado. Lo que pasa es que aquí está pequeño. Ella, ahí dice, que la propiedad es de Dolores Severe, 5 áreas, con 91 hectáreas, con 12 centíarias. Y propiedad de Antigua Álvarez Viuda de Vulgo, 18 hectáreas, con 12 áreas, con 42 áreas, con 78 centíarias. Entonces, aquí tenemos que la tierra que supuestamente ella alega, que ella tiene, que sale en catastro, porque ella me dijo a mí que fuera catastro, porque si yo no sabía de lo que estaba hablando, que no hablara. Porque ella cree que nada más ella puede ir a Santo Domingo, a Santiago, donde sea. Nosotros también tenemos influencia para movernos en todos esos lados. Aquí tenemos la 718, que era de Neterio Martínez. Eso sí le corresponde a ella. La 718, que son 3 hectáreas, con 84 áreas, con 24 centíarias, que vienen siendo como 25 tareas. Y en este otro, la 717. La 717, que también perteneció a Neterio Martínez, porque este documento es de 1956, igual que el que yo siempre he presentado, de la 727. Entonces, este tiene la extensión de 3 hectáreas también, con 32 áreas, con 32 centíarias, que vienen equivaliendo como a 23 tareas y por ahí. ¿Ves? Porque yo lo que no soy es un agrimen soy con un título ni con un anillo, pero yo he estudiado mucho los planos de aquí, de San Francisco de Macorín. Entonces, ¿van ustedes a proceder a someter a la justicia? Nosotros responsabilizamos... ¿Para qué daños y perjuicios? ¿Esa es la información que tengo? Sí. Nosotros la vamos a someter por daños y perjuicios. Y responsabilizamos al general de la Cruz Martínez. ¿Van a someter al general también ustedes? También, y Juan de Dios, el abogado del Estado, que nos hizo este daño a nosotros por cogerle dinero a Anita Martínez Pantaleón. Él sabe que esos documentos que son legales y que él actuó ilegalmente porque ningún juez dictó ninguna sentencia de desalojo. Y a nosotros nunca nos presentaron ningún documento para desalojo. Y se lo exigimos. Y el general y el teniente coronel Severino, los que nos dijeron que ellos no tenían que ver con documentos. Entonces, ellos actuaron sin documentos. Entonces, ellos son la ley y ellos son los que la infrigen. Entonces, ¿qué le dejan a los otros ciudadanos? La destrucción equivalente en qué cantidad la destrucción que le hicieron aquí a ustedes. Bueno, a nosotros nos destruyeron ahí 186 hogares. Imagínate, gente cogiendo lucha para comprar sin esos gastos, tienen que estar en los 3 millones de pesos. En todos los frutos. Y los frutos. Los frutos yo le valoro un millón y medio porque había demasiada yuca. Mataron toda la gallina. ¿Qué se la están comiendo a ellos? ¿Quiénes se la están comiendo? La policía se lo llevó a todos, lo caigó, lo sacaron. Y lo tuvo del agua. Los frutos del agua se los han llevado también ellos en camiones. Ah, la tubería del agua también se los tenía que ir ahí. ¿Quién es? La policía junto a Anita Martino. Y la alambre de la luz. ¿Quién? Y la alambre de la luz. Nosotros teníamos otra agua ahí. Ya para finalizar. Ok, le damos gracias al pueblo de San Francisco de Macorís por todo el apoyo que nos ha dado y nos ha brindado. Queremos decirle por última vez que nosotros tenemos 3 agrimensores que van a medir el terreno de Anita Martínez que se dice ser Anita Martínez y el terreno que nosotros estábamos ocupando. Para que vean que nosotros no estamos haciendo las cosas ilegalmente. Que nosotros estamos muy lejos de ahí. Que no es como ella dice que la 727 etiquetaba en los algodones. Entonces queremos hacerle un llamado al general que tenga muchas cuentas con lo que va a ser porque nosotros vamos para allá con todo el pueblo de San Francisco de Macorís y todas las organizaciones. Vamos para allá para el terreno. A medir todos los terrenos. A ver cuál es el terreno de Anita Martínez y el terreno que nos pertenece a nosotros. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia!